¿Sí me vas a ayudar con el asunto del Chema para no salir tan raspada? Soy hombre de palabra. Es que, doctor, ¿ya le pasó la rabia o no? Ah, no, es que eso se pasa. Las cicatrices quedan. Cada vez es más difícil, cada vez tienes menos amigos. ¿Qué hablas, cabrón? No, de una balacera que hubo una condesa. Entre los heridos más graves pues estaba el Rojo Flores. Y más sentido y querido. Bésame. ¿Qué onda? ¿Van a entrarle a ayudar a mi papá? ¿Qué estás haciendo de rutina, mames? ¿Eres lo mismo para nada o no? Sí, amor. También traicionarnos por el pintanilo ese. Así que usted me tiene que prometer que va a dejar de meterse esa mierda. Porque estamos hablando de su vida. De la suya, mi hija. Quiero saber qué va a pasar con el Chema. ¿Para qué quieres saber eso? ¿Lo vas a extraditar? Te dije que no te puedo adelantar nada. Vas a tener que esperar la rueda de prensa. Tenemos un problema. ¿Qué te dijo? Por el tonito de voz de Navarro, yo creo que van a extraditar al Chema. Va a haber una rueda de prensa. Hay que verla. Disculpen, pero alcancé a oír algo. ¿Ustedes están pensando rescatar al Chema Venegas? ¿Es en serio? Sí, escuchaste bien. ¿Alguna objeción? A ver, hasta donde me acuerdo, habíamos acordado justamente lo contrario entre todos, ¿no? Yo acabo de hablar con Navarro y creo que van a extraditar al Chema. Y va a estar muy cabrón. Cambiamos de opinión. ¿Cómo la ves? Pues yo lo que veo, mona, es que a pesar de que usted lo defienda, yo sigo pensando que el Chema Venegas es un hijo de p*** traidor, que le vale ver a su país, le vale ver a Pentanilo, le vale ver a sus hijos. Pero nos ayudó a rescatar a Amado. Y si no fuera por él, tal vez no estaría aquí. Todos le entramos, hermanita. Pues porque le convenía. Cuando se complicaron las cosas que hizo, nos dio la espalda. Y no solo eso, se alió con su enemigo, Amado. Con el enemigo de esta familia, c***o. Pero estuvo en el primer intento. Además, si no lo ayudamos, corremos el riesgo de que nos denuncie. Ah, no, ¿y entonces qué? ¿Tenemos que salir a ayudar al señor cuando él lo pida, entonces? No, no, es cuando él lo pida o cuando yo lo diga. Esta es una decisión que tomamos entre todos. Pues a mí me parece que la decisión la está tomando usted solita. Y con todo respeto, no estoy de acuerdo con desarrollar esa estrategia. Me parece que es exponer mucho a la familia, sobre todo usted, Amado, con el comisionado gringo. A mí me parece que esto ya es una estrategia más personal que algo que beneficie a la familia. Ese es mi punto. Ruthi, Javi tiene razón. Esto estratégicamente no nos conviene. Solo nos encargamos de eso, ¿no? Javi. Arregla tus pedos, güey. Voy a ver a la güera, que se me va. ¿Qué pasa, Jaimito? ¿Ya le presentó sus respetos a la muertita? Ya. Ya salió la luz, ¿cómo ves? Ya no se puede hacer nada. Aquí el pedo es que no salga... No sé, que no se haga más escándalo por esta chingada. En México un muerto no es novedad, pero tratándose el asistente del presidente sí la cosa cambia, ¿no? Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Pero aquí lo más padre de todo este país es que México es un país que olvidar rápido. Oye, pero bueno, no te estaba llamando por eso, te estaba llamando por otra cosa. Resulta que tu mercancía ya está en un almacén sana y salva, en un almacén de Cancún, ¿cómo ves? Nada más estoy esperando que me digas que sigue. Eso sí me gusta, que sea así de piloso, papá. Como que esa revolcada que le pegaron lo despertó, ¿no? Bueno, todavía me cuesta trabajo ir al baño. Tranquilo, mijo, que la pela pasa y el culo queda. Mándeme la dirección donde está la mercancía y yo mando a uno de mis hombres a recogerla. Órale, va. Te mando la dirección por mensaje de texto, ¿va? R, mijo, que se mejore el culo. Pues araña, vení. Te vas a tener que ir a armar viaje para Cancún, oír, a recoger la mercancía. Te vas con unos buenos gatillos, una buena maña y también con el hombre ese que nos recomendó, Ojeda, para la manipulación esa del fentanilo. Porque esa droga tiene que estar rapidito en la narcotienda, en Tepito, en La Guerrero, en Tasqueña, allá. Pues sí, patrón, no más que Ojeda, yo creo que nosotros podemos solos con esa vuelta, patrón. Mijo, yo sé, yo sé. Pero piano, piano, íbamos llegando lontano, papá. Ayer estuve viendo unos muchachos que me metieron eso al fentanilo, que pasaron de esa ma... Ya. Muertos, papá. O sea, que ojo, conejo. Sí, listo, patrón. Eso, eso, sí, muy bien, muy bien, chavo. Nada más abusados, eh, con cuidado. No vayamos a salir volando todos. Eso, muy bien. Oye, pachurro, vámonos, vamos a echarnos un break, Porque yo ya no aguanto este pin... La rata, ya me traigo... Oye, hablando de ratas, ojalá no nos vayan a dar gato por liebre, ¿eh? No. Oye, tengo una idea. ¿Eh? ¿Por qué los consumidores y a la gente que está unido a la droga no les damos un poco más información sobre la analoxona? ¿En la antídota? ¿Y cómo, pa' qué, o qué? Pues no queremos que la gente se muera de la primera. Pues queremos crear adictos, ¿no? ¿Eh? Entonces, imagínate, la gente va a querer más y más, y también se puede hacer la droga de momento en México. ¡Hija de la ch... ¡Qué bárbara eres! Muy bien, ¿eh? Muy bien, mira. Esa fin cabecita perversa que tienes, darle muy buenas ideas. ¡Ah! Muy bien, te la compro, te la compro, va. Entonces, vamos a vender el antídoto también. Mira, analoxona es legal. Nada más que lo sabe muy poca gente. ¿Eh? Pues está bien, pues órale. ¿Sabes lo que me gusta de ti? Mira, que no estás hueca por dentro, estás bien. Ay, apachorro, ¿sabes qué? Mejor vamos para allá arriba. Vamos, jálale, órale. Échanos un rapidito. Órale, jálale, que ya no aguanto. Usted y yo somos muchísimo más, mona. Pero muchísimo más que una p... discusión por el Chema, o por mi hija, o por mi prima Alejandra. ¿Una p... discusión? ¿Qué estás queriendo decir? Que yo soy una inmadura o que soy egoísta por no querer ver que ahora tienes una hija, ¿eh? Porque te voy a recordar que a las dos las recibí en mi casa. Sí, por eso la saqué de esta casa. Para que no se armaran más problemas. Aquí ya no están. Y eso, eso es exactamente lo que me encanta. Que te dejas arrastrar por tu exmujer. A ver, ¿para usted quién la entiende? Yo queriendo sacarlas y estoy insistiendo en que no. Quiero tener a mis enemigas cerca. Sí, sigo pensando lo mismo. Ay, ya, mona. Ya, de verdad, parémosla, hombre. Debemos de estar discutiendo por todo. Pues deja de darme razones para discutir. Mira cómo llegaste ayer con Alejandra. La otra vez te caíste madrazos por el chatarrero para defenderla. ¿No lo ves? No, no lo veo. La que no está viendo es usted, que está obsesionada por ir a rescatar al Chema Venegas, a poner en peligro a todo el equipo. A cuenta de que ¿qué ganamos con eso? Dígame. ¿Eso no es verdad? Pues claro que es verdad. El Chema era innombrable hace un tiempo para usted. Pero casualmente aparece mi hija y mi prima. Ah, ahora lo defendemos. ¿O es que usted está sintiendo algo por él? Pues dígamelo de una vez porque ahí sí yo sobro en esta casa. Ay, deja de amenazarme, ¿sí? Sí fue una casualidad que todo pasó al mismo tiempo. Nunca te he celado, Javier. Ah, ¿no? ¿Y entonces qué es lo que hace cada vez que se refiere a mi prima? ¿O cada vez que me unta el chatarrero aquí en la cara hasta la saciedad? Por lo menos búsquese argumentos de más peso para discutir usted y yo. Deja de tratarme como si fuera una peta que no se da cuenta que estamos corriendo riesgos, ¿sí? Ah. Vea, entonces sí está aceptando que hay riesgos. Entonces, deje de utilizar al Chema como disculpa para discutir usted y yo. ¿O es que usted está sintiendo algo por él y no me ha dicho? Y no me ha dicho. El que trajo a los carteles fue llamado el señor de los cielos quien sembró antes de irse semillas que florecen llamados casillas. La matanza a quemarropa ha llegado hasta Europa con mujeres y mujeriegos y hasta uno que otro griego. Los casillas son un desmadre pero armaron cartel que les arre fue Aurelio y ahora es a mano los odiados señores del cielo. ¿Qué hubo, mijo? ¿Ya lo pensaron bien o qué? Álvaro, te dije. Ahí, un chico barro. Y si quieres más, pues hay más para todos, eso va para todos. Que me saque de aquí lo inflo de barro, cabrón. Mírala, pin... robotitos, cabrón. Chocomudos. Les cortaron la lengua. A ver, ¿quién me va a enjamonar los hue... Esas se las dejo gratis, put... Híjose la... hola. Te voy a soñar. Yo también te voy a extrañar. Pero bueno, me hacía falta ver a mi hermana. ¿Y tú qué te traes? Te conozco. ¿Por qué esa cara? Súper Javi y Rutila que se acaban de pelear. Está acabando de mantener unidas a familia. Sí, no sé, mi amor, pero pues, poco a poco, ¿no? Igual, me enchican cosas que no son tus problemas y no pasa nada. Pues sí. Bueno, ¿y tú? ¿Qué creías? que te ibas a ir así como así, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? El cuerpo de Mayra Rodríguez, quien fuera el asistente personal del expresidente de la República, Omar Terán, fue encontrado junto con otros 12 cuerpos en una fosa clandestina que se vincula con un grupo colombiano de narcotraficantes que opera en este país. Hemos intentado infructuosamente comunicarnos con el expresidente Omar Terán, sin embargo, él solamente se ha pronunciado escuetamente en redes sociales desde su exilio en Dublín. No mames, es lo único que vas a poner, p... Dios, condolencias a la familia y amigos de mi querida Mayra, no me haces p... güey, no hubieras puesto nada, imbécil. ¿Es neta, güey? Así es verdad, güey. No mames, espérate. Esa acusación contra los colombianos va a alborotar el avisper, güey. Sobre todo ahora que necesitamos traer más gente por la operación. Nos va a tocar disfrazarlos o que hablen distinto con otro acento o que hablen como argentino o como venezolano o chileno, güey. Algo tenemos que hacer porque ahora no nos vamos a aguantar a los federales y a la migra detrás de nosotros, mijo. ¿A mí qué me ha faltado? Me ha faltado a mí para ponerle una bomba en ese canal a la periodista la malparida de la Buscate? Y si me permite, patrón, con todo respeto, ahorita lo mejor es que nos quedemos bajo la sombrita. Es que estamos en una puta guerra, mona. No nos podemos poner un blanco en la espalda simplemente por ir a rescatar al Chema. A ver, siempre hemos vivido en peligro. Esta es nuestra vida. Siempre vamos a tener un blanco en la espalda. ¿Qué? ¿Crees que Navarro por ser un comisionario gringo es menos traidor que el Chema? A ver, ¿por qué no acepta más bien que lo que le pasa a usted? No, es más bien que a usted lo que le preocupa es que al Chema se lo lleven a una prisión a Estados Unidos, que lo extraditen y que usted no lo vuelva a ver nunca más en su vida. Acéptelo. Piensa lo que quieres, Javier, ya. Oféndete, ya. Pues sí, me ofendo. Me ofendo. Porque me ofende que usted venga defendiendo a una persona que lo único que hizo fue maltratarla toda la vida. Es el padre de mi hijo, pero te quiere seguir enfocando en el Chema. Enfócate en el Chema cuando el verdadero problema aquí realmente es... es tu prima, Javier. Mientras no lo quieras ver, mejor vete a la fregada. Perfecto. Voy a buscar a mi hija. ¿Qué traza, cuñado? Mijo, si me va a hablar de su hermana, no es el momento. No, no es de la Ruti, es de su primita. ¿Y ahora qué pasó? Guacha. ¿Tú qué es? Guache. Los traía su primita, eran de latina, parece que con eso iban a pagar lo de la galería que traen con la Ruti, ¿cómo ve? ¿Estás seguro que fue ella, mi hijo? ¿El huevo? ¿Y lo sabe Rutila? No. ¿Y Amado? Menos. Por eso quería hablar contigo primero, cuñado. Mira, cuñadito, yo creo que tienes que saber muy bien dónde chingadas pisando, ¿no crees? ¿Sí me entiende? Es una declaración de guerra. Hermano, es ahora o nunca. ¿Es ahora o nunca?